Bueno, buenas tardes. ¿Se oye? Sí, vale. Pues muchísimas gracias por invitarnos. Yo estoy muy contenta especialmente de estar aquí y hemos montado esta charla que parte de la idea de la broma esta de abrillantar el techo de cristal como precisamente para que hagamos una charla que sea un poco diferente a lo que se suele hablar cuando hablamos de visibilidad de género y de mujeres haciendo cosas, haciendo cultura para darle un tono que no sea necesariamente un muro de lamentaciones sino con propuestas y como cada una de nosotras vive un poco su realidad en el mundo de la cultura. Para eso voy a presentar un poco a cada una de nosotras. Michelle Carey viene de Melbourne, es la directora artística del Festival Internacional de Cine que es el festival más importante que hay en Australia y el que lleva más tiempo y celebró su 62 aniversario en 2013. Ha trabajado allí los últimos siete años y además también es editora de Film Festivals en Sense of Cinema Online y coprogramadora de la Cinemateca de Melbourne. Silvia Cruz a su lado ejerce el periodismo desde el año 2000. Ha cubierto en secciones de política, judicial y sociedad en medios como ABC, La Vanguardia, y ahora mismo se encuentra cubriendo cultura en el español como freelance y escribe además sobre flamenco en revistas especializadas como DeFlamenco.com o Rock Deluxe y está a punto de publicar una crónica en forma de libro. Yvonne Lesan, madre y trabajadora, según la biografía que nos dio, desde los 27 años está en el sector de la música. Lleva 10 años en el sector musical, primero en Live Nation como promotora, artistas internacionales y ahora en Clippers. y además es una de las fundadoras de Mujeres en la industria del directo y luego Mujeres en la industria de la música. Y yo soy periodista, escribo sobre música ahora mismo y también dirijo un festival que trata temas de género y cultura pop y bueno, estamos aquí para hablar un poco de cómo cada una trabaja alrededor de la cultura y cómo el género afecta de alguna manera o la desigualdad de género afecta a nuestra manera de trabajar. Entonces, empezaré por Michelle, con quien ya estuvimos hablando ayer un poco sobre cómo el tema de la visibilización y cómo incluso se a veces afecta al tipo de programación que se hace en los festivales y cómo corregir de alguna manera eso. Hola, hola a todos. Hola. Es genial estar aquí y me encanta este tema, podíamos hablar por tanto tiempo. Es muy interesante, siento que esta discusión de visibilidad en sí mismo ha sido muy visible y muy presentado en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, tal vez en el año o dos, es realmente emocionante porque ha hecho me pensar mucho a lo que me ha hecho. Yo he siempre adorado a las mujeres artísticas de la práctica. Ahora, incluso cuando era cuando era un niño, he siempre adorado a las mujeres artísticas de la escena, y las mujeres artísticas de la escena y las películas. Y yo nunca pensaba sobre esto hasta los últimos años. Así que es un preface para estructurar todo lo que voy a hablar de. ¿Puedo decir un poco sobre el Melbourne Film Festival? Sí, estamos en la larga en Australia. Háblen cada Augusto. Háblen por 66 años, así que es muy viejo. Pero nosotros, como un festival, somos muy jóvenes en nuestro outlook. Tenemos alrededor de 340 películas cada año. Es muy grande. Háblen por 18 días. Y, realmente, nos escena todos los tipos de genres. Nos escena documentos, cortes, películas, películas de todo el mundo, y animación, y todo tipo de cosas. Háblen por un montón de música, también, por eso es por eso que estoy aquí. Y, sí, la forma que... El programa de trabajo es dos hombres y dos mujeres. Y yo siempre me gusta esta interacción de los hombres y las mujeres. Y, ya sabes, cómo se seleccionan. Before, we didn't really talk about the gender of the filmmaker or the artist so much. Y, y, ya en google, nos escenimos 40% de la mujer. y en el año vamos a ir a 50% en el momento estamos a 23% que no es tan bueno pero es sobre el nivel nacional de las mujeres en Australia de todas las directas solo 16% son mujeres que es terrible es un poco mejor para los producers es 32% y 23% de todas las directas en Australia son mujeres pero estas son muy, 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 muy particularmente para los directores creo que es difícil así que hay un montón de conversaciones que se hagan ahora el nivel de programación a través de un montón de retrospectivas hicimos un año que fue mi favorito que se llamó Gaining Ground que es denominada a través de un film made en 1982 por Kathleen Collins que no sé si nadie ha oído de ella que se hagan que se hagan en la 80s y es una african-american mujer la primera african-american mujer en la U.S. a tener una feature film y se hizo esta gran película llamada Losing Ground y me hagan a hacer un programa de mujeres en la 70s y 80s trabajando en Nueva York directos como Susan Seidelman y Claudia Vile y esto fue so popular este programa así que decidimos que esto es una programa que cada año se hagan y luego y luego se hagan en la 80s y luego en la 80s en la 80s luego en la 80s entonces creo que hay un montón de interés en la 80s y en la 80s y en la 80s a nivel de audiencia creo que tenemos que hablar sobre esto más así que esto es un buen start y cuando hablamos Silvia por ejemplo cuando habíamos hablado en algún momento preparando esto la idea de que muchas veces cuando hablamos de cómo afecta el trabajo que hacemos esta cosa que se dice por el hecho de ser mujeres o no que tú comentabas que la idea de la voz autorizada generalmente en medios de comunicación en programación siempre es masculina independientemente y que de hecho muchas veces se nos sitúa para hablar exclusivamente de género como si fuera una especie de colectivo cuando en realidad es la mitad de la población entonces quería un poco tu perspectiva al respecto yo tengo que decir que estoy muy contenta de que me hayáis invitado aquí porque el flamenco suele tener muy poco hueco de hecho se ve muchas veces también en el porcentaje de películas o de o de libros o de lo que sea que se presenta en cultura con lo cual estoy contenta aunque sea solo una parte del trabajo que yo hago es muy difícil en flamenco dar cifras por ejemplo como aquí la compañera porque es un sector muy informal no solo por las juergas o por las borracheras sino porque realmente no tenemos cifras como microsector de casi nada mucho menos ya de mujeres efectivamente las artistas están desde que el flamenco existe eso es así las periodistas no tanto pero eso igual lo podemos comentar luego y lo que tú decías que habíamos comentado de la voz autorizada es cierto siempre se va a preguntar y se puede ver en cualquier reportaje en cualquier crónica en cualquier noticia cuando sucede algo o por ejemplo hace poco murió José Menese una figura muy importante del flamenco siempre se va a preguntar a los mismos expertos que normalmente suelen ser críticos de flamenco personas que rondan perfectamente los 60 años y que siempre son hombres esto para mí es chocante a veces porque la única persona por ejemplo en España que tiene una formación hasta el rango de ser catedrática universitaria de antropología con una especialidad en flamenco es una mujer de la Universidad de Sevilla y una mujer relativamente joven pero ella jamás sale como fuente como voz autorizada para dar una opinión o para informar al periodista que necesita en ese momento un dato para explicar quién es ese personaje yo eso sí que lo he hecho a faltar es cierto también que en el flamenco esa informalidad de la que yo hablaba también tiene que ver con cierta reticencia por parte del mundo hondo a todo lo que sea formación reglada o academia entonces ahí se juntan varias cosas es academia no gracias y mejor que sea un hombre tenemos varias cuestiones un tema es el tipo de programación como incide el hecho de que una programación pueda tener más más interés o más foco el hecho de que las fuentes consultadas o las voces para medir eso que que se programa autorizan o no la calidad y después tenemos también la cuestión de la visibilidad real tanto en la programación que me gustaría hablar ejemplos como aquí en España Campo de Navos que es una cuenta en Twitter que se dedica a contar los festivales musicales y la mayoría no llegan al 10% de mujeres y por otro lado el tema de las trabajadoras del mundo musical y mujeres en la industria de la música lo trata ya desde el asociacionismo no sé cómo lo ves tú a mí me alegra y me da pena por otro lado el haber tenido que crear una asociación para dar visibilidad e intentar eliminar la diferencia tan enorme que hay a nivel de contratación y de todo en el mundo de la música es decir hemos creado una asociación de mujeres en la industria de la música porque un día o unas cuantas se nos ocurrió que joder es que somos muchas pero muy pocas tienen cargos directivos muy pocas tienen entonces al crear esta asociación hicimos una tontería que es crear un grupo de facebook y salieron 800 en 24 horas eso significa que hay muchas personas interesadas en esto de ahí la asociación y de ahí incluso por esto de los festivales de la presencia de las mujeres en los festivales de música es muy baja incluso hemos creado hay unos premios musicales que se llaman premios fest que tienen unas categorías hemos creado una categoría del festival con la mayor paridad hombres, mujeres ninguno por supuesto ha alcanzado el 50% pero es algo como para dar que pensar a los programadores de festivales que bueno hay mujeres headliners que existen y que se pueden contratar y que atraen público es decir lo triste es que tenga que ser una categoría que tenga que haber una asociación que les que dé golpecitos en la espalda a la gente para decir oye que es que o sea lo bueno de haber creado esta asociación para mí es llegar el día en que se pueda disolver porque es una cosa normal el tema hombres y mujeres y así como pregunta abierta a las tres como creéis que se puede revertir es decir salir un poco de las líneas o sea creéis que hay que crear líneas especiales de programación estoy pensando por ejemplo el caso del Museo del Prado aunque nos vayamos del mundo del arte que ha creado una línea para reivindicar la pintura de un montón de mujeres que tenemos una línea de género para seguir la historia del arte a partir de las mujeres que no conocemos creéis que es una cuestión de paridad que es una cuestión de especialidad bueno un poco por abrir yo como historiadora del arte que soy es que directamente las mujeres no tenían permitido ser artistas entonces partiendo de esa base las mujeres en el arte es una cosa muy reciente relativamente en la historia y las que había antiguamente lo hacían bajo seudónimos masculinos es decir es muy complicado hacer visible todo eso que ya existía y ponerlo sobre la mesa que tendría que existir una visibilidad desde los colegios desde que son pequeños no sé Michelle si digamos como pienso sobre todo en la idea de salir de la cuestión también de no solo pensar en el género sino en algo más es decir vale es una mujer directora pero como romper además incluso esa propia barrera de la especialización So maybe we need to stop thinking about it as the auteur up here who is an authoritarian figure and maybe we need to think about arts in a more collaborative way and so maybe this is a way to go beyond just this idea of quotas or whatever. Yeah, look, quotas I think is interesting. I think I agree with Yvonne that ideally one day we don't need this special focus but I think we have so much to catch up on in culture over hundreds of years that now is the time to be doing this because we need to show the visibility of the past and the present in order to, for the future, women artists or workers to have something to look up to, to say I can do that too. I think of all my mentors in life, they've always been women, amazing, smart women. I know when I go out to a cocktail or something and come home and I'm so inspired by meeting amazing women and I think you need that visibility for other future generations to look up to. So I think at the moment it's very important we put all this up there and there is so much great art out there that hasn't been known. I just mentioned Kathleen Collins before and many other filmmakers. All these filmmakers from the 70s and 80s I speak of that I did the program on, I realised none of them went on to have careers. You know, it's really sad. They were unable to get funding into the future. So I think it's really important. But, you know, it's not just gender, of course. There's many other factors and many other groups and artists that have been invisible over history. So I think it's a really exciting time to be profiling this now and maybe in the future we won't need to so much because it will catch up. And I also want to say it's nice to see some men in the audience because whenever I come to these talks it's almost always women, you know, and I think it's really important for all of us to be talking about this. Yes, of course, one of the questions that I wanted to ask is precisely how to get out of the discussion many times that in festivals, festivals over cinema done by women, only women, festivals of all types, in culture of all types, the feminists, that are relegated to a space uniquement of auto-consumption. Silvia, I've read things that you've done in a much more masculine medium like the flamenco, visibilizing also certain artists that are vindicative from the feminist movement. Yes, and I think it's very important, one thing is to program a cinema festival or music festival and my field is different. publico en prensa diaria, semanal, mensual, en diferentes medios y me parece que ahí, por ejemplo, se lo tienen que comer con patatas. Es decir, tú al festival, a la película, al concierto no vas porque es de chicas y en los medios, de alguna manera quieras, no quieras, la audiencia, de alguna forma, es mucho más amplia. Lo que decía ella, me parece importante lo de la visibilidad porque, y va en relación con lo que me preguntabas de los reportajes y hicimos una serie de reportajes, pues hablando, por ejemplo, de las mujeres guitarristas en el flamenco que existen desde siempre a pesar de que no han tenido muchas, ni la proyección, ni la trayectoria, ni la posibilidad en muchos casos. Otro sobre letras, el contenido de las letras flamencas, que también están cambiando, y concretamente el de las guitarristas, a pesar de que hubo gente que se quejó con ese reportaje porque decían que tampoco habíamos descubierto nada y que eso ya existía, yo creo que es importante recordarlo y decirlo. Y por lo que decía ella también, hay muchas autoras, creadoras, artistas, lo que sea, que están allí en un pasado que no se recuperan nunca y creo que es un momento muy bueno para recuperarlo. A mí me contaba, a raíz de ese reportaje, un profesor del Conservatorio del Liceo de aquí de Barcelona, David Leiva, que es el transcriptor de la obra de Paco de Lucía, que a él le chocaba mucho que, teniendo alumnas buenísimas de guitarra española y flamenca, las chicas siempre tiraran en un 90% a tocar la guitarra española porque alguien les había hecho creer que la guitarra flamenca requería fuerza para tocarse. Y es mentira. Él me pone el ejemplo, no hace falta un martillo para tocar la guitarra flamenca, hacen falta dedos. Si tienes dedos, un buen oído, una habilidad, unos conocimientos. Entonces sí que creo que es muy importante que salgan ese tipo de contenidos y recuperar también las del pasado. La guitarra flamenca la tocaba en 1900 de manera profesional a Dela Cubas, a una señora que, por cierto, le llegaron a pedir en alguna ocasión que tocara de espaldas porque era muy fea. Entonces venimos de ahí y eso hay que saberlo, pero venimos de ahí y ahora hay una percusionista muy joven, Marta Oribe, debe tener 25-26 años ahora, donde a ella en peñas de flamenco no la dejan tocar el cajón porque es percusionista y ese es un trabajo de señores. No es 1900. Entonces está bien recordar a Dela Cubas y saber lo que pasa ahora, por supuesto. Y de alguna manera, pese a que lo que a ti te dicen o que pueden decir a gente que programa o que escribe o que divulga, hay ciertas cosas que son conocidas en un ámbito pero muy pequeño, es decir, que no llegan al mainstream, a trascender el hecho de que se supone que, insisto, que lo tuyo está guetizado en un lugar muy concreto. Yo os quería preguntar qué propuestas veis vosotras que rompen eso, es decir, y qué estrategias se pueden realizar para ocupar ese mainstream y que, como decía Ivonne, en algún momento todo esto sea un recuerdo del pasado. Y no hablo únicamente de la parida, sino de incorporar estos discursos que, no olvidemos, ahora se pueden ver mucho más en medios de comunicación pero que incluso hay mucha agresión contra esos discursos por parte de muchos estamentos, estamentos muy conocidos, medios súper mainstream pero que no toleran más allá de esa pequeña parcela en el que lo que hacemos es una anécdota. Repito, ¿qué estrategias veis vosotras que se pueden hacer para ocupar ese lugar? Pregunta abierta. Yo es que insisto todo el rato, igual es ya porque lo tengo muy interiorizado, pero es que estoy muy segura que se trata de educar a la gente. O sea, es que creo que todo esto del papel de la mujer en ciertos lugares está visto como una inclusión incluso, intrusión, perdón, y no, es que para mí no tiene sentido que sea una intrusión porque es que somos lo mismo, hombres y mujeres. Entonces, el tener que luchar de más para conseguir lo mismo, a mí me parece un absurdo, pero es una cosa que sucede y como dice ella, no es 1900, es 2016 y está pasando. Entonces, yo creo, y a la conclusión a la que yo he llegado, es que no estamos bien educados, porque si es 2016 y todavía tenemos que pedir permiso para ciertas cosas en igualdad de condiciones que un hombre, es que hay algo que ha fallado. Desde mi punto de vista, la educación. Los niños pequeños, o sea, no tendría que haber ropa de niño y ropa de niña, no tendría que haber ropa infantil. En las escuelas se tendría que enseñar que una chica puede ser técnico de sonido o puede ser jefa de marketing o puede ser paleta si quiere. Es decir, habría que normalizarlo todo mucho más porque ahora mismo, en 2016, no es normal. Las cosas que no son normales, cuando crecen no lo ven normal. Y cuando no lo ven normal, las mujeres que pretenden algo de hombres, es muy agresivo decir esto, pero es así, se ven como unas jetas o como unas trepas, no lo sé, pero para mí todo parte de la educación. ¿Y qué ejemplos veis, antes de seguir, de algo que rompa precisamente? Pensemos en nuevas maneras de hacer, que veamos, yo pensaba, por ejemplo, en lo que os decía de la línea del Prado, que dices, bueno, pues ahora es la primera vez que ha habido una mujer, una pintora que tiene una mega exposición en el Prado, pero pensar en estrategias educativas o nuevos modelos que veamos, no solo de festivales, sino de medios de comunicación, de espacios, donde digas, ah, mira, pues esto me parece sencillo y a la vez efectivo, si se os ocurre algo. En flamenco hay, es un gueto en sí mismo, ¿no? Hay parte del tema de mujeres, hombres y demás, es, sí, y además lucha por autoalimentarse y no salirse de determinados límites, no todo el flamenco, ojo, no todo el flamenco, pero es un poco el meollo, funciona así. Hay un proyecto de una cantadora del Puerto de Santa María que se llama Alicia Carrasco, que se llama Mujer Clórica, donde ella lo que hace es coger letras que dicen, espera, porque no quiero decirlo mal, pero hay una letra, las letras son letras populares en flamenco casi todas, al menos algunas composiciones también propias, pero que repiten, ¿no? Y que, claro, son patrones de otra época, evidentemente, ¿no? Pero hay una letra que todavía se canta y que yo, de hecho, hace poco se la escuché a Miguel Coveda, que pobrecito mío, oye, nada, es estupendo y para nada lo vamos a acusar de nada, pero que por alegrías dice, tienes por maña, cuando te pego, llamar a los guardias. Eso es una letra de unas alegrías. Lo que hace Alicia es cantar esa letra al lado de otra letra compuesta por ella o por su compañero, donde vienen a decir prácticamente lo contrario, ¿no? Y donde hay frases que veréis que revolucionarias. La libertad es un tren que por muy tarde que llegue tiene nombre de mujer. Pues esto a Alicia no se lo toleran según donde, vamos, no quieren que siga cantando. Es como esta mujer que me está cantando. Y si ya ella lo que se dedica es a montar cosas del tipo, la virginidad, el valor de la virginidad dentro, no tanto de la comunidad, a lo mejor, flamenca en general, sino dentro de la comunidad gitana, dentro del flamenco, ella no habla de la virginidad y dice, por eso yo he decidido no mostrar conformidad y hacer de mi cuerpo el dueño de su propia honestidad. Pues cosas como esa, Alicia las canta en un tablao, en un escenario donde corresponda, pero también en cárceles y colegios, porque ella se lo ha propuesto con un proyecto evidentemente mucho más amplio. No sé si alguien habrá oído a Alicia cantar alguna vez, supongo que no, porque no está ni en el mainstream, ni la contratan en el liceo, ni en el Palau de la Música, ni se la programa en sitios o en escenarios grandes. Es una cantadora solvente y este proyecto que ella hace, a mí me parece que lleva tres años girando con él y me parece que es muy importante y que vean la línea de lo que tú preguntabas. No sé si Michelle tiene algún proyecto que conozca que rompa un poco la bruma. Yeah, I mean, I can talk only from the perspective of film and probably Australia, but I agree, definitely it's education, I think it has to be bottom up and top down. I mean, really, you have to approach this from every angle. In Australia this year, our funding, our national funding body launched a program called Gender Matters, which is a suite of initiatives around funding. So it's the largest cohort ever of funding in a single day and it all went to women-dominant projects. So they had 452 applications, which, I mean, Australia is quite a small country in terms of population, so that's really big and they had 58 recipients and also for women-run companies and also distributor incentives to pick up more women-creative projects. But I think it's difficult because I hear a lot of these discussions happening amongst, you know, educated, middle-class people in these forums, like you said, and I think that's great and you see this on social media and even this language used, it's very almost academic, but I think what we really need to, and this is maybe what you're asking, is how do we get this conversation happening outside of these forums? And I think that's where education is so important, like from school, from the time they're babies, but also I think, you know, the politicians need to pick this up and get it into the mainstream media because, yeah, I mean, I think it's great to have these conversations, but I only ever hear them in middle-class settings, you know, like cultural settings or academia and a lot of very smart writing, but how do we go beyond that? So I'm not answering your question, I'm asking the same question. It's really hard, but I think you just have to keep going at it and we have to have something there for our younger sisters and children to look up to. I bring up a project that I know that I think is very interesting in the line of what we talked about before the authority. From the communication media, in one of the radios in which I work, they created a project called Expertas because they realized that every time they call someone to talk about the Middle East, of chemistry or organic chemistry, of anything related to the actuality, science, sports, whatever, they always end up having experts men. So they have created an association of media communication that they have put their own sources and their own sources with which they usually work to prevent that there is an additional panel in which there is no any expert in chemical or organic, any expert in Middle East, medio, en todo lo que nos interesa y que tiene que ver con la actualidad y cuando se dieron cuenta era tan sencillo como hacer una lista no requiere mucho más que tener una lista de unos emails y unos teléfonos para es cierto, como dice Michelle que eso a lo mejor no traspasa hasta la calle pero al menos si traspasa la información que recibimos los ciudadanos y es simple pero está siendo bastante efectivo A ver, en los medios de comunicación sí traspasa y expertas si bien también, que tampoco nos convirtamos porque a mí por ejemplo me da mucha pena cuando alguna vez me han llamado porque me han dicho tenemos pocas firmas de mujer en esta revista y dices, ¿en serio? mal, claro y con las expertas igual pero sí que es cierto, más allá de hacer reportajes específicos intentar hacer como una revolución ahí silenciosa porque lo es además es de pronto hay que plantearse que eso, cuando decíamos sobre la mitad de la población o más porque en un si yo escribo al mes seis reportajes ¿cómo puede ser que no salga ninguna señora como fuente en los seis temas distintos que yo he tratado? es imposible pero eso tiene uno también que planteárselo y lo estoy acabando ahora uno para el español donde de pronto me he dado cuenta que todo eran señores cuando además es un tema donde había señoras implicadas donde históricamente hay señoras implicadas y donde pensárselo sin volverse loca tampoco que es decir, no hace falta estar contando lo que pones pero sí tenerlo presente porque sí que cala y a mí me llamó mucha atención esa historia que me contaba David Leiva de sus alumnas de guitarra que cuando ven escrito en un sitio o ven ejemplos o ven historias de otras mujeres dicen, ah pues no necesito un martillo para tocar la guitarra pues yo no sé si abrimos un poco al público igual alguien quiere comentar preguntar complementando lo que hablaste de educación tiene una cosa que es un esfuerzo para se educar tener una educación en que la mujer no sea no esté en segundo plano pero también es muy necesario que las niñas y los jóvenes puedan ver las mujeres en los periódicos en la televisión en las universidades en los cines en la televisión como protagonistas también es como en Brasil que es un país negro pero en la televisión todas las novelas los negros solo son criados o bandidos entonces que todos los protagonistas son blancos y piensas que está en Suecia pero en Brasil pero si ves la tele entonces que para para que las mujeres estén en primer plano creo que se debe hacer un esfuerzo para que fuerte por ejemplo en Brasil hay un estado de Brasil que es Pernambuco que tiene ahora el mejor cine del país y porque se crió que es una mujer que dirige la la comisión de cine del gobierno de Pernambuco y ha hecho una comisión paritaria paritaria acá también se dice entonces que nosotros debemos nos organizar para que las comisiones sean paritarias porque para que nosotros podamos hacer las cosas pasamos por fondos que tienen comisiones de selección y que a veces yo he leído pareceres muy machistas el año pasado hicimos un grupo de mujeres y cada una iba a dirigir un documental sobre una mujer era una proposta pero cuando recibimos los pareceres de los expertos sabíamos que eran hombres porque la manera de decir de hablar era como que estaba haciendo un chiste como nosotros porque eso era una cosa no sabía el nombre porque no dieron los nombres pero sabíamos que era un nombre entonces es que es muy importante forzar un poco organizarnos para que estas comisiones puedan ser paritarias y que podemos estar como protagonistas también porque si no forzar no va a venir naturalmente naturalmente claro se habla un poco del espacio de la representación por un lado la visibilidad que lo tratamos es decir si no hay mujeres en los espacios no solo de poder sino de toma de decisiones del tipo que sea las cosas no cambian y después qué tipo de representación no solo de esas mujeres sino del espacio social que allí con Michelle hablábamos ayer entra también los temas de clase entra también digamos el género no está aislado interactúa con muchas más realidades ahí lo dejo estamos hablando de una cosa tan amplia y tan delicada yo creo que sí evidentemente hay que forzar el hecho de tener que estar ahí hay que forzar pero claro es que ahí entramos en lo que decía antes estamos forzando la paridad y parece que estamos pidiendo permiso para eso porque es algo que nos tienen que ceder y no debería ser así entonces la educación las bases de datos el intentar lo que dice Lucía visibilizar y todo eso es básico y sobre todo que los hombres que haya más hombres en todas estas cosas de mujeres en todo este mundo de mujeres los hombres estaría muy bien que simplemente escuchasen porque ellos supongo que no entienden todo esto porque ellos nunca se han visto en una tisitura así entonces por ejemplo en mi área en la música hay muchísimas mujeres en marketing muchísimas directoras de marketing muchísimas pero hay tres jefas de producción porque es un trabajo de hombres yo misma cuando tenía 16 años me echaron del carrefour de la sección de reponedores de ollas y sartenes porque me decían que no podía levantar las ollas hasta la estantería y yo le dije pero si llevo tres meses haciéndolo ah que estabas tú en la sección de ollas y sartenes sí y puedo entonces tener que demostrar constantemente que podemos hacerlo es algo que no nos ha salido bien hasta ahora 2016 con lo que tenemos que hacerlo más todavía Buenas tardes soy Cristian Pascual director del festival lo primero agradeceros vuestra participación hoy aquí yo simplemente nada lanzo un comentario o sea no es una pregunta cuando salió esta mesa porque en el equipo había también esta situación que era un tema que teníamos que tratar lógicamente el festival somos conscientes y yo creo que tengo una especie de despertar como director del festival de soy consciente de la masculinidad del festival seguramente como traducción también del sector al final nosotros estamos recibiendo productos audiovisuales sí que os digo que no sé cómo actuar para mejorar esto porque ponerlo visibilizarlo en exceso a mí me aleja a veces como hombre ahora ya no estoy hablando de como director del festival pero claro no sé qué es mejor el tener una conciencia permanente de lo que estás haciendo para que poco a poco es a veces cuando montamos el jurado cuando montamos es el hey antes de decidirlo todo vamos a ver cómo queda esta composición porque pasa como en esta mesa si yo veo que es algo muy femenino me siento fuera y es una de las cosas de hecho que le pedí a Lucía no vengamos a quejarnos vengamos a construir porque yo como director de este festival cómo puedo ayudar o cómo puedo como mínimo ser consciente de esto y normalizar al máximo la situación porque más allá de los cupos a veces o de los porcentajes también es algo que evidentemente no es lo mismo pero nunca hemos hecho ni en estilos musicales ni en origen de producciones ni en nada y es como ahora de repente lo tenemos que hacer va a sumar o va a restar entonces bueno simplemente agradeceros el que estáis aquí transmitiros pues este punto de vista desde directamente desde dirección yo que no soy nada de quejarme tampoco cosa que muy poco flamenca por otra parte pero soy de poco quejarme eso que te pasa a ti también me ha pasado a mí yo tengo 38 años yo veo ahora por ejemplo hablamos también de compañeras periodistas que de 24 de 25 pues que ahora están empezando su carrera profesional y que las ves con muy poco miedo a decir determinadas cosas y yo lo tenía cuando tenía 25 años y yo no soy de 1900 como Adela Cubas y ha sido también de alguna manera un aprendizaje de decir como periodista muy pocas veces he tenido miedo de decir ni lo que pienso o de escribir lo que me parece que es lo correcto y sin embargo en esos temas pues ha sido un descubrimiento paulatino y es así y yo en mi casa por ejemplo a mí mi padre me llevaba a trabajar a la obra sin ningún problema pues yo quería y aun teniendo ese aprendizaje en casa de cierta normalidad he tenido que incorporar eso y lo que yo creo es que tiene que estar incorporado ese chip de tenemos que pensar en esto hasta que sea normal que creo que lo será más rápido de lo que pensamos y otra cosa es las reacciones es a eso es otra cosa con la que hay que luchar y que es bastante más fastidiada cuando yo escribo una está feo que ponga el ejemplo pero creo que el flamenco es un microcosmos que explica muchas cosas las pone muy grandes yo escribo una reseña sobre un espectáculo si es buena porque es positiva ningún problema si es regular uy se arruga el morro y lo entiendo porque no le gusta y si es negativa el insulto que yo recibo porque además lo comentaba con Nibón en el flamenco somos muy directos o nos decimos las cosas bastante directamente pero el insulto que yo recibo no es el que recibe Manolo Borquez mi compañero en el diario de Sevilla yo lo primero que suelo ser es una niñata eso en el mejor de los casos con la edad que tengo la cría esa la niña esta que sabe lo siguiente no tiene ni puta idea y al final la puta soy yo entonces eso no ocurre con mis compañeros y está ahí y a mí me puede resbalar más o me puede resbalar menos o lo puedo llevar mejor o peor pero eso está ahí y luchar contra esas reacciones es añadido y es agotador es agotador yo hace poco el concierto que hubo aquí de Manolo Sanlúcar que suspendió al tercer tema y demás yo todavía estoy recibiendo mensajes por mi Facebook por el privado de Facebook y dices ¿cómo gestiono esto? es un trabajo añadido yo por apuntar algo porque la pregunta o sea el comentario de Cristian me parece súper relevante desde el otro lado es que de la misma manera que el Inédit hace ha hecho un trabajo también de apertura en el tipo de documentales que programa en otras áreas es decir lo de ayer de Raving Irán en la sala grande es una cosa que no habríamos visto hace ocho años pero no es solo el Inédit es que la población ha cambiado es decir el público quiere ver otras cosas porque sabe que hay otros estilos porque sabe que lo que les gusta del blues en realidad viene de Mali es decir de ahí creo yo que tiene que ver lo educativo por un lado y creo que en estos temas es lo mismo ahora mismo hay una explosión de todos estos temas pero no es casual no es una moda lo quieren vender como una moda pero es simplemente el llegar a un punto en el cual no se puede dejarlo de lado de la misma manera que no dejamos de lado otras culturas o sea razas no dejamos de lado clase o así vienen de donde vienen y llegan a donde llegan y creo que una estrategia a mi es la que me sirve en lo que yo hago es decir mira como mola esto te lo estás perdiendo tú eres guay no te vas a perder esto que también está ahí entonces el público está porque es evidente y porque ser la mitad de la población no solo te hace atractiva para tu mitad de la población sino hay muchos hombres que dicen bueno pues yo quiero ver un documental sobre Bikini Kill me apetece mucho yo quiero ver un documental sobre estas estupendas tías que están haciendo esto en tal lado entonces creo que que la inclusión es clave pero la inclusión no solo desde la programación sino desde entender que que salimos de la militancia es verdad por derechos pero también porque yo creo que todos apelamos a toda esa población esa es mi opinión yo es que estoy muy de acuerdo perdón perdón no I think that's a really great comment Christian and I feel for you in some ways and you know then I think of all the women over the last however many years have also felt shut out of the conversation because it's always been implicitly male dominated whereas we're being more explicit now but what I wanted to say is I think as a festival director you also have to show the funders and the distributors and the sales agents that the audiences are there for women films directed by produced by written by with protagonists as women and you know unfortunately sometimes we have to appeal to people's basest instincts which is always money and commerce and this year in Australia for example we had a film called The Dressmaker I don't know if it's screened here in Spain it was very very popular and it's made by a woman director writer and producer a whole team and the thing I always heard was oh but it's good for the commercial life of the film because women want to see women's stories and you know I have mixed feelings about this because I don't think this is the way to always judge any art but if that's what it takes that's fine because that's going to flow on to funding decisions and so you're absolutely right you know it's dependent on the product out there but I think you know also as a festival director all of us have a responsibility to show the funders and whoever that there are audiences for these stories so you almost have to lead from the end in order for it to go back to the funding but no I think it's great for us to all be together yeah yeah I just I just I just wanted to say that I agree with what he said and I think that in the bottom it's all about visibilizing the professional and I many times these things are not for machismo but because they don't see so mostrarnos and what we can do in a professional so this is very good but I I don't know who has done a tío o una tía, es muy importante. Y yo creo que este es el objetivo para mí de todo esto. Antes habéis hablado del tema de los guetos, y yo estaba pensando que, teniendo la directora de Australia, y una mujer que habla sobre flamenco, era más bien el tema de que ¿qué pasa si, por ejemplo, dándole la voz a una mujer aborigen o a una mujer gitana, ¿qué lo que ella hace es subrayar o darle carta de naturaleza a, por ejemplo, las tradiciones más duras y más salvajes? Pongamos por caso que fuera el tema del pañuelo, y que ella le diera una especie de como si lo legitimara. Entonces, claro, es su punto de vista, es lo que ha vivido ella, pero no estaría de acuerdo con vuestro parecer ni siquiera con el mío. Pero habría que, digamos, admitirlo, bueno, más que admitirlo, es decir, es como... Es que, claro, si digo tolerar es una palabra muy fea, pero diríamos que teníamos que ser como... ver que ese punto de vista que se tiene hay que tenerlo en cuenta, es decir, es lo que hay. Lo que pasa es que seguramente saldría una voz discordante sobre esto, pero si la primera persona que habla de un... desde una... una tribu aborigen, por ejemplo, o desde una... la etnia gitana es esa, si la primera voz que sale es... no es, digamos, crítica con lo patriarcado, con los sentimientos, digamos, tribales, que son muy atádicos y muy poco edificantes, es lo que hay. Entonces, supongo que también hay que darle una especie de... hay que arriesgarse, ¿no? en ese sentido. Supongo que por mi formación y por mi profesión yo soy partidaria de que digan lo que quieran, que salgan explicando lo que quieran. Este tipo de testimonio que tú cuentas en el caso de las gitanas que yo conozco más de cerca, el problema es que suelen salir en programas o en medios sensacionalistas, por decirlo de alguna manera. Ha quedado totalmente callado en el tratamiento más serio o en el tratamiento más riguroso de la información. Que hablen, que lo cuenten. Yo conozco muchas gitanas que defienden eso que tú estás explicando. Conozco otras que no. Y tengo que decir que el movimiento feminista dentro de las gitanas en España es poderosísimo y fortísimo. Y que en los últimos tiempos además se han dado cuenta de una cosa que es estupenda y que ya es... propagan que durante mucho tiempo también ha interesado que payas y gitanas vayamos por caminos separados en esta lucha o en este trabajo o en esa visibilidad. Eso por suerte se está rompiendo. Pero ni payas ni gitanas por lo menos en estos círculos que yo te cuento vamos a impedir o negar esas realidades porque además es que existen. Están ahí y hay quien las defiende y que las puedan defender vamos, que decir, que las puedan decir públicamente. Otra cosa es que dentro de su propia comunidad haya mujeres que trabajarán para que eso deje de ser así. y yo las ayudaré. esta es no mi concern o mi experiencia. Yo creo que yo no tengo la oportunidad de pensar sobre las mujeres pero creo que la point es que sí, es crumbiendo y también la gente puede pensar lo que quieren. Creo que la point es que la gente debe tener la opción de pensar esto o que y que así. Y así mientras que hay patriarca la problema es que no hay que no hay opción entre las personas que son vulnerables o no educados y creo que esto es lo que realmente es y no va a suceder inmediatamente pero tiene que suceder y va a tomar un tiempo así que para mí es sobre dar a la gente la opción en la vida y luego pueden decidir lo que hacer. Solo una cuestión porque para mí por ejemplo una vez me llamaron para hablar del lenguaje femenino en el cine yo digo que no tenía un lenguaje femenino porque para mí esta cara como un cercadito más un cercadito para meterme dentro y que tenía un lenguaje y más entonces me gustaría solo preguntar te pienso sobre eso yo antes ahora que has dicho esto va muy bien me estaba acordando viendo a Lucía aquí hablando que habíamos trabajado juntas en un diario donde firmábamos con el apellido y era un ejercicio muy interesante porque me acuerdo una vez que yo hacía crimen yo cubría atentados hice una noticia y me equivoqué no recuerdo que era había un nombre que estaba mal escrito o que estaba tal y le decía el señor Cruz no tiene le ruego que por favor no sé qué y cuando intuían que éramos una chica claro de pronto había alguien que le decía señora Cruz si no le importa señora Cruz la señora Cruz no tiene ni puta idea porque la política china tan 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 y era alucinante y era un muy buen ejercicio firmar solo con el apellido ella era Ligmaer yo era Cruz ella hubiera sido lesa en fin con lo cual creo que más o menos ¿no? ¿sabéis cuál es mi opinión? es absoluto yo creo que si nadie tiene ninguna opinión más al respecto sobre el lenguaje femenino y sus feminidades lo lo podemos dejar aquí muchísimas gracias por invitarnos gracias aplausos 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 aplausos